Bueno, estamos grabando el meeting de hoy y estamos hablando del Beachbody Team Cup y de lo que se necesita para alcanzar el éxito en el Team Cup. Y es básicamente que todos alcancemos y ayudemos a la mayor cantidad de personas. Mínimo tres. Todo el equipo tiene que hacer mínimo tres, son cinco chicas. Las cinco tienen que ayudar a tres personas mínimo por el mes de agosto. Habrá mucha motivación, hay grupos de apoyo. Y el equipo de ustedes pues estará monitoreado por lo que es el coaches latinos. Que eso para mí hizo un gran cambio porque es como que a pesar de que somos 20,000 coaches o más, 40,000 coaches en todo Beachbody, tenemos como un pequeño grupo de latinos y somos reconocidos. Todas las semanas ponen el Leaders Board. Y yo me acuerdo una semana nosotros éramos el número nueve. Y nosotros like, what? We are number nine. Y todos, tú sabes, te emocionas y todo esto. So, it's possible que dentro de ese grupo de coaches latinos nosotros podamos alcanzar un liderazgo. O sea, alcancemos un liderazgo entre los 40,000, ¿verdad? Así que yo confío 100% en este Team Cup para motivar a que crezca tu negocio. Para eso es lo que sirve el Team Cup. Para que crezca tu negocio, para que crea la confianza, el belief en este negocio porque tú lo vas a ver en tu propia forma como hablas. Vas a tener tanto apoyo y tanta gente, videos, cosas que vamos a hacer juntas que va a ayudar a tu negocio. Así que eso es. Chicas, ¿tienen alguna pregunta? Porque para todos ustedes no hay excepción de decir, hey, de naviozca. Pero para Leslie y para Hazel es totalmente nuevo. Yo les tengo en mute. Hold on. Ahí voy. Ya. I need my two girls. You need your two. Oh, yes. So, mi equipo, si no me equivoco, yo ya estoy completa. Pero deciré, todavía necesitas dos chicas en su equipo. Entonces, Hazel, si tú te animas y te comprometes porque también es un compromiso de que you're going to be coachable. Everybody needs to be coachable. We really don't know what we're doing. We're just pushing. We're just pushing. Y, by the way, les dije qué libro vamos a leer. Se llama Obsessed or Average. El cardón. ¿Cuál es el primer nombre del cardón? El mismo que es Tenex. Yo no tengo. Yo no he terminado todavía de leer Badass. Ay, no. Y ya mañana estaba el límite del tiempo. Yo estaba, mentira, estaba terminando de leerlo por tercera vez. Pero siempre encuentras algo en tus libros que te motiva. Yo me daba tanto. El otro día yo estaba en esos momentos como que fui, ay, Dios. Qué cansancio. Y se me abre el libro, ¿verdad? Pero se supone que tenía que leer. Y se abre en el límite y se dice, que decía, let go. I'm like, oh, OK. All right, I'm going to let go. Ese personal development es lo que te ayuda a romper lo que eras en tu pasado y lo que vas a hacer en tu futuro. Definitivamente personal development es un must. Y si nos acostumbramos a leer libros así juntas, es como que más divertido. Allá porque Doña Hazel se fue de vacaciones a Costa Rica y uno se queda aquí trabajando como la mula, pero ella se fue de vacaciones, ¿no? Allá también hay que trabajar un poquito. Estoy jugando. Pero a veces, tú sabes, nos despidamos un poquito, pero es siempre importante que tengamos ese mindset. Y para la copa, el mindset tiene que ser, we're going to not be average. We're going to push y alcanzar esas metas que queremos en nuestros negocios. Porque este negocio, como lo vimos en Summit, las personas que caminan en ese escenario son personas muy coherentes como nosotras, que han tenido struggles y problemas a veces mucho más grandes de los que nosotros podemos haber tenido. Y simplemente fue ese fuego interno y esa creer en ellas mismas que les hicieron llegar allá arriba. Y si ellas pudieron, ¿por qué no nosotros? ¿Veis? La tengo en lejia ahí con la bebé y me imagino que Nadia también está haciendo la dormir a las bebés. No, cállate, yo estoy saliendo del trabajo ahora. Ay, no. ¿Se le pasa por estar haciendo ejercicio a las 6 y 30 de la mañana? No. La castigó. Hoy fue un lunes de esos de locos de que a un cliente le robaron el carro y con la policía, como tiene el GPS y para atrás y para adelante y después, bueno, ni les cuento. Pero ya, ya estoy saliendo del negocio. Bueno, a ver, me interrumpen por cualquier cosa, pero les voy a decir más o menos cómo va a funcionar. Estaba escuchando el primer video que pusieron en Champions. Ese grupo de Champions, yo sí les mandé un link. Todas tienen que añadirse a ese grupo de Champions porque ahí es donde durante este mes de agosto van a poner todos los links, cómo invitar, información, videos, todo. Todos los días vamos a escuchar algún video que ellas tengan. Vamos a trabajar en nuestro sheet. Este es el que creó Sara, Sara Morrison. Leslie lo tiene y yo vi que ella lo tenía. Nada, habla sobre las 21 comidas saludables porque estamos haciendo el ship shop. No sé por psicología porque nos queremos ganar los 100 dólares. Siete lifestyle posts. Yo estaba posteando sobre mi bebé que estaba como climbing on the walls y le digo, oye, un niño de tres años es fuerte para levantarse así todo su cuerpo, pero es porque está bien alimentado. Y bueno, toma Sunshine, mentiras. No, ni le gustó. A la mía le encantó, a la mía sí le gustó. A mí le gusta más el Shekology. Le gustó más el Gigan Shekology que el Sunshine, pero bueno, es lo mismo. Hola, Pati, bienvenida. Hola, 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 hola. Hola, Pati. Three recognition posts. Y bueno, y todo está aquí. Tienen que añadir un nuevo coach en el mes, por lo menos. Por lo menos un nuevo coach. Y que tu coach, por lo menos dos coaches tengan su CES Club. Dos de tus coaches tengan su CES Club. Y si tienes dos coaches, pues que los dos tengan su CES Club. Si tú tienes coaches que están así como que pilas, trabajando, que tú dices, esta tiene potencial, invítalos a la copa. Invítalos a la copa, como Carmela. Ella, si le das un poquito de empujón y un poquito de información, qué es lo que va a tener ahora. Ella es bien coachable. Y eso es lo que se necesita para que ellas tengan éxito. Y eso te ayuda a ti como líder a crecer tus skills de liderazgo. ¿Qué más? Vamos a leer, como les dije, el libro que se llama Obsessed for Average. Déjenme saber si lo encuentran o no. Yo las ayudo a buscar. Personalmente, voy a coger yo, nunca lo he leído. Voy a coger el libro y el audio. Porque me he dado cuenta que, y esto lo escuché de algún personal development guru, que cuando haces los dos, tu cerebro procesa mejor. Tú puedes estar escuchándolo, y como yo hacía con la loquita esta de You're a Badass, yo me moría de la risa. Pero si solamente lo escucho, es como que no tengo tiempo para realmente coger las notas y rayar y highlight, ¿verdad? Pero cuando tú estás con las dos, tú estás highlighting, you're listening, you're highlighting, and you go faster in the book. So, eso es un tip. Pueden hacer 10X, si quieren. Pero es el 10X o el Obsessed for Average. Deciré, como tú le diste el 10X, yo también leí el 10X y es excelente. Es excelente. Pero mucha gente ha hablado sobre el Obsessed for Average. Or Go For No's. Pero personalmente, yo cogí el Go For No's. Y es bien simple. Solamente dice Go For No's. ¿Cómo es que se llama el libro, ese otro, el que tú dices? Obsessed for Average. Obsesionado o mediocre. Ok. Ese es de John Cardone. El primer nombre del autor, no me acuerdo, pero el apellido es Cardone. Cardone. I don't know what you've got. Yeah. Obsessed for Average. Ya les digo. Y hacer el tracker, Be Obsessed or Be Average. Ese es el nombre completo. Y el nombre de él se llama Grant Cardone. Yo les pongo eso luego en el grupo. ¿Qué más? Habla sobre los 9 puntos antes de empezar la copa. No sé si vieron el video. Yo se los posteé hoy. Que justamente los champions comenzaron a hablar. Entonces uno decía que les explique a ustedes los premios. Ya les expliqué. El mayor es ir a California y ser presentado en Summit. Como ustedes vieron que las presentaron, las llevaron a la tarima y todo. Hacer ejercicio con tu Workout Favorite Trainers. Desde Shanty hasta, ahorita creo que está en Jericho, en Joel y Autumn Calabrese. El segundo premio detrás de eso es una bicicleta. Marca Beach Party, ¿qué dice? Te la veo muy linda. Después de eso vienen unos buzos con hoodies y todo eso. Y el último, que lo único que tienes que alcanzar es su Sex Club 5. Cada una de las personas tiene que alcanzar su Sex Club 5. Las 5 personas 5. Es una lancherita de Sunshine. Daily Sunshine. Eso. Ella tiene que saberse ese nombre, pero bien, bien. El grupo, ya yo abrí un grupo que se llama el Mastermind. Es el Mastermind donde vamos a poner los videos que encontremos. Que si vimos algo en el equipo latino que alguien compartió. Tú sabes que eso lo hacen mucho, lo ponemos ahí. Vamos a tener un chat, aparte de solamente las personas que están haciendo la copa. Para compartir y ver cómo estamos y todo esto. Mantenerlos motivados. Lo mismo que estamos haciendo lo de Leaders, pero para nosotros. Para no cargar mucho a la gente la otra. ¿Qué más? ¿Qué más? El tracker. Decía que, hagamos de cuenta que el Team Cup empezó ayer. O sea, desde ahorita comenzar con eso, hacer la lista, escribirle a la gente. Otra cosa es que pensemos de una vez y comencemos a invitar a la gente al Challenge de Agosto 1. Y ese te lo vas a inventar y va a ser gratis. Y esta es la manera como va a funcionar. Tú los invitas a todos a un Challenge de Ship Shop. Que empieza el 1 de Agosto. Pero si está bien negativo, bien negativo, que no quiere comprar el paquete. Dice, no importa. ¿Qué tal uno gratis? Y lo metes a ese gratis. Y en el gratis tú le das mucha motivación. Ahora, ella hablaba mucho de que estamos de regreso a clases, ¿verdad? Y muchas personas cuando vienen de regreso a clases están los profesores que no les pagaron durante todo el summer. Que necesitan dinero. Y ahí jeiza se me ríe. Y las mamás que tienen que sacar de donde no tienen para registrar a muchachitos que tienen el uniforme, la comida, la nueva ropa. Porque los muchachitos tienen que ir con ropa nueva. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba pensando hacer un grupo de How to Save Money. Comidas más sencillas, budget. ¿Cómo crear un budget? ¿Cómo ayudar a tu familia a comer sano y con menos presupuesto? Y hacerlo gratis, invitar. Ella habla de 500 personas. En ese grupo así gigante. ¿Y qué pasa? Crear live videos en esos grupos. Crear esa credibilidad en esos grupos. ¿Se acuerdan que yo sí ya les había hablado de tener un grupo gratis? Y que después un poco para ustedes. Lo único que hacen es pues añadir más gente. Y lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, con Rojas Fitness. Yo les hago un pequeño challenge dentro de esos. Le hago cinco días de comer en budget. Cinco días más de glúteos. Cinco días más de brazos. Y les pongo ejercicio. Me paro yo así a hacerles. Algo sencillo. Pero que ellos ya te vean como esa autoridad delante de ellos. De que tú sabes lo que estás haciendo. Y en el momento que tú los invites a esto del ship shop. O que tú compartas tus live videos de tu profile. En ese grupo. Ellos vean y dicen, oh, yo quiero. Ahí va. ¿Ok? ¿Qué más? Get in a group. Ya tenemos un grupo de entrenamiento para Esmeralda y Diamante dentro de Team Fit and Free. Para hacerte Esmeralda son $10 dólares. Y me decir $100 dólares. Todo el mundo se le salieron los ojos like, what? Esmeralda $10 dólares, Diamante $20. ¿Ok? Y es con Team Fit and Free. No, yo dije si la Esmeralda son $100, el Diamante era $200. Bueno, imagínate ese premio al final. Porque somos un chorro. No es que son $140. Esos son como unas $300, $400. Oh, wow. Así que imagínate. Bueno, y así mismo se van a repartir entre ellos. Lo mismo que estábamos haciendo con estas otras niñas. Pero con un grupo más grande y con nuestro propio equipo. Otra cosa es que si alguna de estas personas te dicen que la estás invitando, te dicen, ay, es que el Shekology es muy caro. Mira, déjenme enseñarte cómo te puedes llevar el Shekology. Gracias. Te enseño cómo hacer un post. Te enseño cómo motivar. Dame tu foto y yo te escribo lo que tienes que ponerte. Así de masticado a veces hay que hacer para las personas que lo hagan. ¿Qué más? El punto número 8. Eso, que vamos a equipar al equipo. Voy a compartir todo lo que sé. Todo lo que sé de cómo invitar los scripts, los spreadsheets. Todo, todo, todo lo que puedan imaginarse ahí en ese grupo de la copa. Ahí voy a votar todo, 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 todo. Y en el chat les voy a decir, mira, acabo de encontrar esto. Vayan, búsquenlo ahí. Vamos a escuchar el libro o leer el libro juntas, el Obsessor Average. Y nada. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué tal? Encantado. Perfecto. Ustedes tienen, así sea uno, un coach o un posible coach. Que hizo tu amiga que estaba bien prendida, que se nos perdió un poco. Invítala. Espérate, estás en mi. Ya estaba de vacaciones. Ah, mira. Y lo terminó. Dice que, yo le dije que posteara. Yo le, desde Costa Rica le mandaba de vez en cuando. Y perdió, me dijeron que como más de siete minutos. Ah, mira, está bueno. Y no la pudimos ni celebrar. Yo le dije que, por favor, mañana lo pusiera en el grupo. Dice, sí, es que llegaron de vacaciones. Y me puse que ella y me puse cuánto. Pero ahora lo que va a hacer es en la 21 Day Extreme. Pero ya se firmó para el Home Direct de Sheikology. Yeah. Yeah. Está bueno. Sí. That is great. Hey, so, pero entonces, dile, ¿quieres aprender cómo tu Sheikology y te puede salir gratis? Te meto en el grupo y la metemos debajo de deciré, o te meto a ti y a tu coach debajo de deciré. Claro, ¿verdad? Sí, porque me estaba diciendo, pero yo lo he visto más barato en Amazon. Sí, diré que en Amazon viene más barato, pero viene sin coach. I know, he's like, oh, I know. O expirado también. Ese lo dije yo. Está expirado porque la gente que lo tiene expirado ahí tirado y lo encuentra y lo vende en Amazon. Te da cuenta porque tú sabes que el Exposition Day dice por un ladito nada más. Y una vez escuché, yo creo que fue del inventor de Sheikology que dice los productos que están dentro de Sheikology, que son tan naturales, que tienen una fecha de duración de tres o seis meses nada más de Sheikology. Porque es tan natural. Una vez que pasa ese tiempo, ya se daña. Porque no tiene preservantes o preservativos, tantos químicos como tienen los otros Sheik's. Yo he visto, le he dado vuelta a esos otros Sheik's que te venden y dice hasta el 2021. Yo digo, wow. Tú sabes, esto no es lo mismo. Típico de todos los químicos que te puedes imaginar ahí también metí eso. Así que dile, sí, sí, tú tranquila. Así como que es quien no dice la... Sí, porque además son tus aves. Peggy. Peggy. Ahorita yo tengo a la chica que acaba de empezar con el reto. Ella se inscribió como cliente, pero ella es una post-coach. Porque ella ya ha tenido un... Te estás recortando. A like. A ti, vuelve a repetir y quítate. Este... Uh, espérame. ¿Ya me escuchan ahora? Sí. ¿No? Ok. Este... Ah, la chica que se acaba de inscribir conmigo, ella ya tenía un grupo de motivación, pero ella solamente está como cliente. Entonces, ¿la puedo invitar para que se meta a la copa si se hace coach? Claro. Si se hace coach, la podemos invitar a la copa. Ok, entonces, voy a hablar con ella hoy, porque a ella le gusta, le gusta mucho, le gusta mucho eso de la motivación. Eso es lo que a ella le mueve, la motivación, no vender. Y tú sabes que en este negocio se vende a través de la motivación, así que le diría muy bien. Lo único que te voy a recomendar es que tengas de ella un compromiso, de decirle, mira, yo te voy a enseñar y te voy a apoyar, pero lo único que te pide es que you are coachable. Que estés abierta a que la gente comparta contigo y a participar, ¿no? No tengas miedo de preguntar, no tengas miedo de participar. Eso. Solamente déjale por adelantado y explícale por adelantado lo que tiene que esperar. Va a esperar un bombardeo de mensajes todas las mañanas, va a esperar un bombardeo de mensajes positivos. Ella tiene que leer el libro, tiene que comprometerse a leer el libro también. Entonces, todo eso, dejarles en claro a esas posibles coaches que quieren participar, dejarles claro. Mira, esto es una cosa fabulosa, pero lo único que te voy a pedir es el compromiso. Porque todos estamos aquí tratando de ayudar a nuestros negocios, pero también queremos. Sí, sí, claro. ¿Verdad? Sí, ok. Y yo les mandé un spreadsheet en el grupo. Hay ciertos grupos que todavía no están llenos. Yo sé que Annie también quería, tenía dos personas. Que si no tenemos más personas, hacemos, cogemos a Annie y hacemos otro a Annie. Y Annie iba a ser diamante, estaba a punto de ser diamante. Entonces, ella puede ayudarnos a liderarnos. Sí. Entonces, eso te vas a meter conmigo. Sí. Sí, ok. Ok. So, we missed one. Ejesto tiene que preguntarle a su... Ah, ok. A su chica. ¿Quiere hacer? Ok. Ojalá que chiqui no se me eche para atrás. No, chiqui. Ay, sí. Pero bueno, Ejesto, pregúntale y déjanos saber para mañana, al mediodía, please, para ya reclutar todo. Ok. Y cerrar los equipos. Nadiuca, Leslie, ya tiene el nombre de su equipo. Sí, nosotras habíamos... Leslie, ¿cuál era? Believer Squad. Believer Squad, sí. Ah, yo he estado. Believer Squad. Yo no tengo el nombre de mi equipo todavía, pero ya me inventé, Fren. En dos segundos. En dos segundos. En las Jersey Girls. ¿Todavía las van a llamar Jersey Girls o las van a llamar? No, ya tenemos a Jace, vamos a hacer un mix ahí. No importa, yo soy bien, yo no soy. No me ofendo con... Ella es de todas partes. Ahorita estoy viendo el libro, el de... Obsessed or Be Average está a 18.36 en Amazon. Yo vi también el Aribble en 8 dólares. Oh, está perfecto. Ya les digo, no... Peggy, una pregunta, cambiando el tema como los locos. ¿Qué plan tú estás haciendo para el Shift Shop, el A o el B? El A. ¿Tú qué estás haciendo? El A. Pero como que ayer escuché a Araceli que con el A puedo rebajar más, o qué sé yo. O qué, yo digo, bueno, de acuerdo a la calculación a mí me sale el A o M. Sí, a mí también. So... Porque es basado en el peso tuyo, el tipo de ejercicio que estás haciendo. Eso está dura y qué sé yo qué más. Sí, porque es la... Es también el... ¿Cuán activa tú eres? Porque hay tres diferentes etapas, el level. Está el que siempre está sentado y no hace nada, el que está medio y el que está... El atleta. Ajá. Medio porque yo no es como que... Yo hago los ejercicios y lo normal que es subir las escaleras, porque dice algo así como que subir escaleras. Sí, exacto. Entonces, el ejercicio que estamos haciendo, Shift Shop, cae en el de 700, que es como los Insanity, y luego le resta los 750. So, las calorías quedan y planan. Yo pensé que ya tenés que hacer... Ve. Bueno, y también cómo te sientas, Nadioca, por favor. Oye. No vayas a caer otra vez en el hospital. ¿Será que paro de bajar de peso? Es como que le gana a Celi, dice que está gorda y le digo, muchacha, ¿dónde? No, yo no quiero bajar de peso, pero... Yo digo que al final del día todavía tienes hambre, entonces te tocaría el B, que viene siendo más comida, más calorías, pero yo no creo. Por lo menos yo, el día de hoy, yo estoy bien. Yo también. No, yo también, yo también. Lo que pasa, yo no tomé tantísima agua, tengo que tomar más agua. De repente ahora tal vez me tome un té o algo así, porque... Pero es porque también como que el día mío no fue normal, como que siempre lo llevo. Pero de hambre así, no, no tengo. También está incluido el Energize y el Recovery. Eso lo tomé. Actually, no el Energize, hoy no me lo tomé. Pero, porque tenía, me había tomado el Chicology. Pero sí me tomé el Recovery. Y eso me llena también. Después la cena. Exacto. Esto es recology para mí y tiene que ser calorías. Porque si realmente quieren el trabajo, elimina esa parte. Nada, chicas, ¿tienen alguna pregunta? No. El éxito de este negocio es comenzar y terminar un work, como un ejercicio. Yo no lo he hecho hace mucho tiempo. Primero por el accidente que tuve, luego por las clases y el master training. Pero yo les digo que no hay nada mejor que iniciar y terminar algo. Yo no he hecho ninguno. Qué mala. Pero yo creo que ha sido mi downfall. No he hecho ni uno solo. Y también es que has estado tú con tus problemas. O sea, el hombro, la cadera. Pero, pero... Digo yo, sigo tomando el shake. Hago mis ejercicios. Amiga, el 3-Day Refresh. El 3-Day Refresh te da resultados en tu negocio. Que tú puedes postear. Y eso sí tienes que ir... Los hábitos vitales tienen que ir 10x. Tienen que ir mucho más. O sea, que si estás tomando tu shake, poste el shake. Quien te diga, Shakeology. Este shake, ¿por qué lo tomas? ¿Por qué esto y el otro? Las fotos de antes, las fotos de después, las medidas, cuentas de los pacientes, durante el sol. El éxito es escribir como un diario de tu vida, de tu vida con el programa. Esa es la idea. Porque la gente se siente identificada contigo. A través de eso. Así que no, Jesus, si no puedes, porque estás contigo, me pasó a mí. Yo hice yoga. Hice el programa de yoga cuando me pasó lo del accidente. Y hice 3-Day Refresh como dos o tres veces. Porque no podía hacer más. No podía. Peor, con los abogados encima mío me podía meter en problemas. Así que, coge la suave y... Y, y, búspate 3-Day Refresh y hazlo. Así de principio a fin. Necesito un detox, acabo de venir de vacaciones. Entonces, antes... Bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora con el shake. El 2-Day Little Cancer. El 2-Day Tango. Ese es duro. Ay, no, pero... Tengo hambre. Y, bueno, tengo hambre. Tengo hambre. Lo que yo quiero alcanzar es mucho más grande que... I'm starving today. Me como hasta el plato. Así que, ¿qué más, chicas? Mañana nos unimos a las 6 y media de nuevo. Yes. Ok. Vamos a hacer mi meeting de las 5 y media y tu meeting el de las... El de Workout. Porque yo creé ese flyer y le estoy mandando a todo el mundo. Ok. A todos los calendars, so. Sí, yo pagué los 14.99 eso para el mes. Para que no esté con esa cortadera y esa cosa. Porque yo digo, después la semana que viene es un poquito más. Y yo veo que el del miércoles es tanto, más 15, más 12 minutos. Y yo dije, no van a estar como que conectándose, desconectando. Y yo voy a sacar el mío del año completo. Pero quiero pagar el año completo, no mensual. Sí, es mejor. A ti que lo usas así más. Bueno, yo ahora que me haga diamante. Oye, eso viene. Eso viene. Ahí estuvimos conversando esta mañana con Nadia, con la bendición de Dios. Eso viene. Y deciré, bienvenida oficialmente al equipo. Cool, qué chévere. Más reconocimiento. Pongo Hazel, no he visto mi piscina en línea. Pero si esta niña ya usó, ya compró su Shecology, guess what? Your first success club points. Yay. Oh, felicidades. Leslie está comprometida también que esta vez va a hacer el training. Y ahora sí saca su esmeralda. Ahí vamos todas. Me encantan los posts de Leslie. Los posts de Leslie son como que una persona que lleva en Beachbody como toda una vida. Y ahora me stop in the face. Like, pasa. Le pone sus cosas y todo. Digo, oh my God, yo no tengo esa creatividad. Hola. Y todos aquí viene Leslie. Adentro todos. I'm super proud of you girls. Le estaba diciendo a Greg, oye, le digo, wow, lo que Summit does. Porque tú sabes, está como en fuego. Like, we can do this. Y estamos todas ahí mezcoladas en una sola casa y pasamos todo lo que tú. No, inclusive hasta Leslie vi tu video live y todo. Sí, hoy. Y bien calmadita ella, bien, ok. Sí, y te veo mañana, yo le digo, te veo mañana. Hasta yo hice hoy un live también. Ah, sí, yo te dije. Yo había pensado hacerlo al final de la semana, pero ustedes están. Olvídate, fire. Porque ya uno está todavía con eso, con lo del workout. Uno está sudando para que vean que. Oye, no, y es que yo me puse tan contenta de que, tú sabes, mis hermanas se conectaron en la mañana, la otra amiga mía, que es como que, wow, creen en uno, tú sabes, como que están ahí showing up. Y como que eso me dio impulso. Yo no sé, yo como que, yeah. Sí. Sí. No, y ver también ellas, que hay otras más, como nosotras, que están levantándose en la mañana. Tómense la foto ahorita, a ver, sonrían. Uno, dos, tres. La que sale aquí más guapa es ahí, nadie. No me quieren ver, no me quieren ver. No, y ella dando besita todavía. Hay una de cuartos de los niños con todos los juguetes y en el descapotables. Chicas, si no, no, ya se corta, pero bueno, si tienen alguna pregunta en el chat, si no, nos vemos mañana a las cinco y media y luego a las seis y media. Invito a tu gente, we got this. Perfecto. Yes? Perfect. Yes. Good night. Okie dokie. Bye. Bye-bye. Good night, ladies. Bye.